Buenos días, continuamos con un video más de vida y trabajo en Carolina del Norte Hoy vine, hoy pasé aquí nomás a un trabajito que terminamos apenas Y así lucen ya los trabajos terminados, vamos un poco para atrás Esta pena lo hice hace un mes, ya quedó listo Ya está terminado todo aquí Ya está puesto en el pasto, todo ya Todavía sigue a la venta Pero estas casas de aquí casi no duran mucho, de volada se venden Esta casa que está ahí también yo la hice, le pusimos la piedra, todo eso ahí Incluso hay videos ahí donde la hice, este de acá también Son todos los trabajos que he hecho aquí, toda esta colonia yo la he hecho, he instalado la piedra en todas Todas las casas llevan piedra Y por suerte hasta ahorita todos han quedado bien A veces no les pega mucho el sol Creo que sí Estos son los trabajos que hacemos nosotros aquí en Carolina del Norte En el área de Sanford Que bonito se mira Todo bien combinado, se mira muy bien Esta casa está todo alrededor No sé si atrás ya le hayan puesto todo Vamos a dar una vueltecita Como pega el sol de frente por eso hay mucha luz Igual aquí atrás ya echaron el pastito Ya está todo listo Aquí está la chimenea Pero esa es la parte de atrás de la chimenea Llegó hasta el presunto alrededor Fueron alrededor de 800 pies Es poco pero Para nosotros fue para aquí tardamos una semana Una semana y cachito Una semana, dos días más Más seguro No me acuerdo No recuerdo Ahí están los llones Siempre tienen que lavar estos De los escalones Y más cuando son en el Porsche de atrás Porque Tienen que quedar bien Sellados Porque si no Luego te hacen regresar Porque en estas líneas Siempre se parte Se llega a gritar Cuando nomás los cepillas Y es cuando te piden Que vuelvas a regresar A componerlo A muchos no les gusta Aquí está la chimenea Aquí no termina Muy bien que llegamos Pero ya Y ahí va Les faltan detallitos Aquí en esta casa Pero Son detalles mínimos Adentro o está cerrado Sí está cerrado Bueno No tenemos nada que ver adentro Más que acá afuera Aquí estoy en nieve Vamos a pasar por el otro lado Por encima de la nieve También está más dura Que el pasto El pasto bien Aguado ahorita Esta es la vida De aquí De cabineo No Pero está bien frío Estaba a 20 Y allá subió a 25 Que no lo vamos a echar ahorita Porque Básicamente Se congelan las manos No aguanta uno Tanto estar Estar agarrando el agua Y para estar con enfermedades Después mejor no Tan solo aquí Está bien congelado el pasto Y eso que Es temprano Aquí donde está pegando el sol Todavía el pasto Está durito Está bien aguado Bueno Esto fue un chiqui video Nomás de aquí De lo que hacemos Aquí en Carolina del Norte Mi canal se llama Vida y Trabajo Si gustan Suscribirse Suscríbanse Y como Marius me ha mandado Mensajes Que quieren que les Que les ayuden En los precios En los Este Cómo se hace el trabajo He recibido bastantes Mensajes No duelen En preguntarme Yo les contesto Siempre a todos Les he estado contestando Muchos me dicen Que trabajan aquí En Raleigh En Benson Todo por esas áreas Yo ando trabajando Yo vivo Yo vivo En Rosbro El condado es de Persson Para Pues así me queda retiradito Pero yo siempre he trabajado Por esta zona Hasta acá Está solo aquí De mi casa Aquí hasta Esta zona es de Sanford Aquí estamos sobre la 1 Entrando a Sanford Esta colonia La comenzamos Hace un año Hace un año Se comenzó esta colonia Desde Son de los americanos Son unos amigos De hace muchos años Los conozco Hace de 15 años Trabajando con ellos Y trabajo con varios Para varias personas Tanto ladrilleros También Hispanos Concreteros Que ya les he hecho el paro Bueno Me dicen que salga yo el paro Hacer los trabajos De piedra Todo eso Yo les hago Les hago el paro Trabajamos Nos acomodamos En los precios Casi nunca Este Más bien Nunca hemos terminado mal Ni nada de eso Porque ellos también son Son hispanos Que son bien pagadores Termina el trabajo uno Y te pagan luego Luego Tu trabajo Porque hay muchos Que les gusta Que les ayude uno Pero no les gusta Cuando ya les cobras Les entregas el bill Ya no les gusta Ya no les gusta pagar Sino que al contrario Todas se molestan Pero no Hasta ahorita Por suerte Me ha tocado Pura gente honesta Y así como Ellos me echan la mano Yo les echo la mano Y ahí nos ayudamos Uno al otro Esta casa Se mira hermosa Esta casa Voy a hacer Sol zoom Esta casa me gusta Demasiado Por el estilo Que tiene Está Excelente Esta casa Igual le pusimos La piedra Al frente Atrás Todo ahí Le pusimos piedra Que es Es bastante También Casi todos Los hemos puesto Todo alrededor Las casas de aquí Y como les digo No dejen de suscribirse Dejarse Dejarse comentario Si les gusta El trabajo Todo eso Yo les puedo ayudar En lo que En lo que necesiten Ahorita He estado recibiendo Unos mensajes Voy a dejar Mi Mi facebook También Para que Los que gusten Ahí Mandar mensaje También Me puedan mandar Mensaje Lo había puesto Pero lo quité Pero voy a traer Lo voy a poner Ok Hasta la próxima Hasta la próxima